Prácticamente toda la capacidad física en este momento, más de 600 hombres entrenados para apagar incendios están sobre el terreno y los aparatos aéreos con que contamos están en operaciones contra los incendios forestales. En todo el país, en el día de hoy hay 31, de acuerdo al programa del Centro Unificado de Mando. La nación debe saber que estamos hoy ya en la operación helicoportada más grande de la historia del país hecha para atender emergencias. La utilización de helicópteros allí, la operatividad de hombres en tierra y de fuerzas operativas ha hecho que ésta ya en este momento sea la operación de emergencia helicoportada y la operación helicoportada es la operación helicoportada. A los centenares de hombres y mujeres de la fuerza pública que están ahora comprometidos en esta emergencia, contribuyendo con el país, un saludo muy afectuoso, de reconocimiento y gratitud por el esfuerzo que están desarrollando, por lo que tienen que hacer en beneficio de toda la población. Esperamos que con todas nuestras capacidades, con todas las capacidades de ustedes, logremos llegar finalmente a superar estos momentos de crisis o del cambio climático. Colombia, potencia de la vida.